...de la legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Hoy nos acompañan en el Presidium el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. Diputada Reina Durán Obando, Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputada Aurora Paul Cawich, Presidenta de la Comisión de la Igualdad de Género. Diputada Ira Iris Sanz, Presidenta de la Comisión de Justicia. Licenciado Faustino Unicaz Alcocero, Presidente del Comité Directivo del PAN, Quintana Roo. Licenciado Cristian Rodrigo Pérez Vázquez, Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, en Benito Juárez, Quintana Roo. A continuación, tendremos el mensaje del Coordinador Nacional de Diputados Locales, Diputado Enrique Vargas, del Villar. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho cariño a Quintana Roo, un estado de progreso, un estado que debemos de sentirnos en nuestro país muy orgulloso por lo que es Quintana Roo. Un saludo al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, un saludo a su coordinador, Eduardo, a la diputada Reina Quira y Lola. También saludo al Presidente Estatal, a Faustino, y le reconozco todo el trabajo que se ha hecho en conjunto. Saludo también a Benjamin Cermeño, que se encuentra el día de hoy con nosotros. Hoy nos sentimos muy orgullosos de nuestro Grupo Parlamentario, en donde han dado el debate legislativo en favor de su estado, en favor de los ciudadanos del DTC, les mandamos un reconocimiento por todo este trabajo que han hecho siempre poniendo adelante a los ciudadanos y vamos a seguir trabajando en conjunto. El Presidente Marco Cortés me pidió mandarles un saludo y que sepa que tienen todo el respaldo del partido y tenemos que hacer política por lo que estamos atravesando hoy. Gracias. Bueno, se congeló la transmisión, así que si hablan de lo que se restablece, no hay más problema. Agradecer que se acaban de incorporar a la diputada de aquí, Quira y Vistar, y de nuestros seguidores de Benito Juárez, Reina Zamayo y Eduardo Cuyol, gracias por asistir, y vemos si podemos reanudar la transmisión. Fue en el momento que se reanude, pues salíamos con Enrique Vázquez, nuestro coordinador nacional de diputados locales, como ya lo ha expresado, y es el encarnado de coordinar a los poco más de 200 diputados locales que somos en todo el país, y que representamos en los congresos de los estados. Entonces vamos a dar inicio con nosotros aquí, de manera presencial. Gracias, Presidente, gracias por acompañarnos, compañera diputada, presidente, comité, colectivo municipal. Muchas gracias. La rendición de cuentas es para los servidores públicos de acción nacional, más que un nivel legal, un compromiso ético y moral. La rendición de cuentas es para los servidores públicos de acción nacional, más que un deber legal, un compromiso ético y moral. No hay ejercicio de la responsabilidad de representar a la ciudadanía, si no existe una debida rendición de cuentas. Para el Grupo Legislativo de Acción Nacional en la décimo-texta legislatura, informarse de nuestro trabajo es motivo para defender el compromiso por los quintanarruenses a quienes representamos. En los próximos días estaremos cada uno de los integrantes de nuestra bancada, rindiendo nuestros informes de resultados de este segundo año de trabajo legislativo, que no se ha limitado solo al tema de reformas a las leyes, sino también a posturas que tienen que ver con la defensa de los quintanarruenses, atención a necesidades sociales y a interactuar con organismos de la sociedad civil abanderando sus causas. Este grupo parlamentario, de cara al periodo de presentación de informes, se encuentra perfectamente coordinado con nuestro líder estatal, Saucino Huicaz, con el que semanalmente nos reunimos para analizar el contenido de la agenda legislativa y política que tiene el PAN en el Congreso. Como diputadas y diputados, si bien pertenecemos al Poder Legislativo, lo cierto es que hacemos equipo y somos parte del Gobierno del Cambio que encabeza nuestro gobernador Carlos Joaquín González, a quien enviamos un afectuoso saludo y reconocimiento. Gobernador, seguiremos siendo aliados en la construcción de un mejor Quintanarruense. De cara a este último año de trabajo en el Congreso, mis compañeras Tira, Reina y Lola, nos centraremos en fortalecer la seguridad, la salud y el empleo de los quintanarruenses, haciendo las modificaciones necesarias en las leyes, así como cuidando que el presupuesto de derechos del Gobierno atienda estos rubros que son de vital importancia. A partir de hoy, los chalecos azules con el mensaje de diputados de Nación estarán visitando todos los municipios, colonias y cruceros de las ciudades. El mensaje es claro. El PAN en Quintanarruense estamos trabajando fuertes y unidos. Muchas gracias. A continuación, tendremos el mensaje de la diputada Reina Durán Obando, presidenta de la Comisión de Juntos Constitucionales. Muy buenos días, vengan todas y todos los presentes. Pues es un gusto poder estar aquí, presidente Juntos Quino, muchas gracias por siempre existir esta coordinación y que nos tengas en este trabajo arduo y constante todos los días. Presidente Cristian, muchas gracias como siempre por tu respaldo. El presidente del Congreso, diputado Eduardo, mi compañera Tira y Lola, muchas gracias por este respaldo. Bueno, pues nada más comentarles muy rápido, nosotros estaremos presentando, su servidor estará presentando su informe el día de hoy a las 4 de la tarde en el Salón Hacienda Jalisco, donde todos y todos ustedes quedan invitados para escuchar los trabajos que hemos realizado en favor de la ciudadanía de Quintana Roo. E igualmente hemos estado ya en campo desde el momento en que la ley así lo marca para poder presentar nuestro informe y pues nos sumamos y vamos en una bancada unida, que es algo que tengo que reconocer la acción nacional. La unidad se integra en el grupo legislativo, en la fracción parlamentaria, en el Congreso de Quintana Roo y eso ha hecho que podamos velar por los intereses de las y los Quintana Roo. Muchísimas gracias. A continuación, tendremos el mensaje de la diputada Aurora Paul Cahuita, Presidenta de la Comisión para la Lenguadad de Género. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa, mis compañeros, mis diputados, presidentes, continuos, presidentes, yo soy Aurora Paul Cahuita, diputada del Instituto 1. Bueno, estaremos haciendo nuestras actividades para informarle a la gente. El día jueves estaremos recorriendo el municipio de Plaza Roca, en las comunidades de Encai, Zaragoza, Chiquilá, Valle del Río Nuevo. Y estaremos el día viernes informándoles a la provincia de la Cajalentín a hacer informe a las 18 horas en la fase de enlace, que se encuentra en el centro, está ubicado en el centro de Antuniquín. Estaremos ahí con la ciudadanía, y posteriormente estaremos recorriendo la isla, estaremos en Isla Mujeres y Cuarto y Morelos. Gracias. A continuación, tendremos el mensaje de la diputada Jira Iris San, presidenta de la Comisión de Justicia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Muchas gracias a los medios que asisten esta tarde para escucharlos y comunicarle a la ciudadanía nuestro mensaje. Gracias a todos y a todas las que nos siguen en las redes sociales. Agradezco a nuestro presidente del partido, Faustino, que ha impulsado mucho la unidad de todos los integrantes del partido, ha impulsado los trabajos conjuntos, y ha impulsado la comunicación entre todos los componentes, todos los actores políticos de acción nacional. Agradezco también al diputado Eduardo Arcila, que desde el Congreso siempre ha sido un amigo y nos ha apoyado en todas las iniciativas que hemos elaborado como diputadas. Gracias, diputado Eduardo, por su apoyo. También agradezco a nuestro amigo, el presidente del comité de directivo aquí en Cancún. Siempre nos ha recibido muy bien, siempre nos ha hecho sentir parte de casa, a pesar de que venimos de otros distritos. Muchísimas gracias. Y qué decir, agradezco también a mis compañeras Aurora y Reina, en las cuales siempre he encontrado ayuda, comunicación, una opinión, un consejo, un punto de vista. Muchas gracias, compañeras. Realmente celebro este momento, celebro que estemos todos juntos los de acción nacional, porque el mensaje y el tema más importante que para mí queremos comunicar es que en acción nacional hay unidad. En acción nacional hay coordinación. En acción nacional trabajamos transversalmente para la sociedad, no solamente para un grupo de la sociedad, trabajamos para todos los grupos de la sociedad, escuchamos todas las voces de la sociedad. Como han dicho nuestros máximos líderes en acción nacional, acción nacional se caracteriza por ser un partido humanista, un partido que escucha a la gente. Y que puede ser que existan maneras distintas de pensar, pero respetamos y a través de las diferencias construimos. Entonces agradezco esta filosofía y estos valores del partido, porque en un momento como este en nuestro país se refieren a actores políticos como los que tienen acción nacional, personas abiertas al diálogo, abiertas a construir incluso desde la diferencia y personas que promueven la unidad. Al igual que mis compañeras Aurora, el diputado Eduardo, la diputada Reina, yo también estoy haciendo mi trabajo de compartir mis tareas y mi trabajo legislativo. En los términos que establece la ley, he iniciado con los tres días previos al informe, realizando diversos encuentros, en los cuales me he reunido con asociaciones, grupos de estudiantes, sindicatos y diferentes actores de nuestra sociedad. Y el día jueves, a las 18 horas, en un salón de la Asociación de Canaco, brindaré mi informe legislativo, al cual todos y todos están invitados a que nos sigan, ya sea de manera presencial o a través de las redes sociales, y en el cual compartiré mi trabajo legislativo como diputada, mi trabajo legislativo, en coordinación con el PAN, mi trabajo social, y mi trabajo de gestión. Agradezco nuevamente este momento, y tenemos que seguir trabajando unidos para el bien de nuestro México. Gracias. Tendremos el mensaje final a cargo del Presidente del Comité Directivo Estatal, Licenciado Faustino Unicaz Alcoferro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos, muchísimas gracias por la asistencia de todos los medios de comunicación, saludo al Presidente del Comité Municipal, aquí en Cristo Juárez, Cristian, preguntas que estemos acá reunidos, a mis consultas, a mis regidores, de Benito Juárez, Reina Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí, a mi secretaria de vinculación con la sociedad, Eugenia Solís, gracias a la secretaria general del Comité Municipal, Lóquita, gracias por estar acá, pero sobre todo a mi, de Benito Juárez, Irving, bienvenido, pero sobre todo a mi grupo parlamentario, ¿no? Yo celebro que después de mucho tiempo que la pandemia nos tuvo y nos mantuvo pues alejados, hoy retomemos estos trabajos que veníamos haciendo con igual nuestras compañeras que hoy son presidentas municipales, como lo es Viri Campos, Atenea Gómez, ¿no? También saludarlas y reconocerles parte de este trabajo con el grupo parlamentario, que cuando estuvieran al frente, de igual manera hicieron lo propio, ¿no? Hoy contamos con Aurora en el Distrito 1 y con Gira en el Distrito 10, que vienen desempeñando una misma función igual de árbol y de fuerza, ¿no? Y que viene a fortalecer los trabajos del partido, sin dejar de mencionar, igual el tiempo que tuvo nuestra compañera Yamina Rosado, también hizo lo propio en el municipio de Otompe Blanco, ¿no? Pero festejar este tipo de acciones, pues como bien ya lo dijeron, pues en el grupo parlamentario estamos para poder debatir, pero sobre todo construir lo que realmente a la sociedad le interesa y necesita hoy en estos tiempos tan complejos, ¿no? Por eso estoy muy orgulloso y contento de que hoy, pues podamos de entrada salir a la calle, tengamos esa oportunidad, después de tantas cosas negativas en todo este tiempo, de hoy poder salir en los determinados distritos donde las diputadas y el diputado Eduardo tienen un compromiso con la ciudadanía, que lo vinieron haciendo desde hace un tiempo atrás, que hoy le meten más energía y más tiempo porque poco a poco igual el semáforo nos va permitiendo y que hoy, pues informarán, pues la diputada Reina, como ya lo dijo, días posteriores a la diputada Aurora, al igual que a nuestra compañera Kira, y también es parte de los trabajos que vendremos haciendo desde la dirigente estatal, esto es parte de ese trabajo, informar a la ciudadanía, en breve lo estaremos haciendo con las dirigencias municipales, seguidamente los regidores ya electos y en funciones, y con la militancia y secretarios de la dirigencia estatal del partido, ¿no? Conocer y saber cómo se encuentra la ciudadanía para nosotros es fundamental en estos tiempos que más necesitan de nosotros, pero también informar lo que hacemos desde cada uno de nuestros funcionarios, es lo que al partido de igual manera le va a dar esa fuerza que estamos generando día tras día, ¿no? Será fundamental, y obviamente como dirigente, pues yo me siento orgulloso de mi grupo parlamentario, felicito a cada una de ustedes, compañeras, y sobre todo abajo, de igual manera, pues obviamente porque trae la coordinación del grupo parlamentario, pero además ver que el Congreso, al menos el último año, pueda transitar como un Congreso que realmente le sirva a los ciudadanos, y olvidar los dos pésimos años que hemos tenido de un Congreso que parecía una fiesta, una merienda de negros, ¿no? Hoy estamos nosotros dispuestos a darle a los ciudadanos resultados, y qué mejor que con el grupo parlamentario, y obviamente con la experiencia de cada uno de los compañeros que están hoy aquí con nosotros, y bajo la basura del reloj del diputado Eduardo Martínez, que tiene la experiencia y la capacidad para hacer su trabajo, y obviamente respaldado por mis compañeras diputadas. Muchísimas felicidades, compañeros, y pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, y bonito día. Muchas gracias por acompañarnos. Hacemos expresiva la invitación que les han hecho a las compañeras diputadas para que también puedan seguir sus informes y estas actividades que se estarán realizando a lo largo y alto de todo el estado de Quintana Roo como a los calicos azules, y el estado en acción hombres y mujeres trabajando por Quintana Roo. Muchas gracias, y muy buenos días. Ahorita nos atendemos. 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 Perdón, nada más. Eduardo, ¿cuándo es tu informe, Eduardo? No me informaron ya. No, era para presentar las actividades de los informes que van a estar dando. Ahorita nos atendemos. ¿Cuándo es tu informe? Yo voy a estar caminando necesitando mi institución. ¿Puerto, no habrá un informe de tu parte? Uno solo no. Va a ser un informe que va a estar a través de los volantes. Hola, Martina. Una cuestión. ¿Cuántos se recorrerán a la calle? ¿Tú tienes la lógica de competir en la catenatura o vas a apoyar a tu primo Maguli para la buenatura? ¿Y qué opinas del destape de Nibardo Mena que dice que quiere ser caminado el PAN y los que también hacen puestas son los que le están pagando? Yo por eso les pediría nada más preguntas que nos tengan que ver con el informe o instalas. Pero si no hubiera el informe de la señora ¿Tú te descartas entonces totalmente? Por supuesto yo no tengo el tema de la bonatura hemos unido fuerzas para que nuestra senadora sea nuestra candidata solo o sea ya te descartaste totalmente Oye Arcila y sobre estas reformas que quedaron inconclusas están llegando al próximo congreso o pasamos las elecciones en dos mil veintidós se tendría que reformar lo del ministerio todo de gobierno y de los periodos de diputados también o cómo estaría el tema No, el calendario electoral está claro de aquí a los próximos años está homologado en su totalidad a partir de dos mil veintidós únicamente la elección está dos años cada tres años veinticuatro veintisiete treinta 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 no hay absolutamente nada que modificar en este aspecto o sea que sea de esta manera concluimos oye nada es una cuestión después de las elecciones de junio ¿habría que hacerse todavía de meter el tema de las reelecciones o eso ya también se murió ya está totalmente descartado ya pasó el tiempo que establece la publicación para hacer modificaciones a la ley electoral agradecemos a todos los medios de comunicación que tengan una excelente vida gracias hasta una ¿cuántos chalecos? ¿cuántos chalecos, Eduardo? ¿quinientos? ¿una de más de tres? ¿cuántos? ¿no es tanto para más? ¿cuántos? nos vemos en la próxima crisis nos dices hasta pronto buen día ¿cuántos? ¿y a todos ¿para qué fue la conferencia? exacto para anunciar que va a dar informe a anunciar que va a ser que va a ser Gracias por ver el video.